Más de uno. Madrid Norte. Son y el Crespo. Onda Cero. 12.30 minutos de este lunes 14 de marzo. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos, bienvenidas a Más de uno. Madrid Norte. Hoy tendremos en el estudio a José Carlos Fernández, director del Área Territorial Norte de Educación. Le vamos a preguntar sobre los preparativos que se están haciendo para escolarizar a los niños ucranianos que lleguen a nuestra zona. También por el nuevo programa de educación gratuita de 0 a 3 años y por la situación actual de las obras del Colegio Héroes del 2 de Mayo de Colmenar o de las barandillas del Colegio Chozas de la Sierra de Soto, que un grupo de madres pidió sustituir. Y alrededor de 40 niños y niñas de Tres Cantos y Colmenar acuden a las clases de apoyo escolar que ofrece la asociación FinSol a familias que no pueden sufragar una academia o profesores privados. Hoy conoceremos su labor. Como también hoy conoceremos la nueva web sanse-deporte.es con toda la información sobre los deportes en la ciudad. François Congosto ha estado en la presentación y nos va a dar todos los detalles. En la Iberozona abriremos bien las orejas porque hoy uno de los biólogos de la Asociación Iberozoa nos va a hablar de los cantos de anfibios que podemos escuchar estos días en entornos de la zona norte. En concreto nos van a llevar hasta tres cantos. Y son muchas las familias que, empujadas por la solidaridad, se están mostrando abiertas a acoger refugiados llegados de Ucrania. Con Amelia Zamora, psicóloga de servicios sociales de Tres Cantos, hoy daremos algunas claves para que sea más fácil la convivencia en estas situaciones. Hasta las dos, esto es Más de uno Madrid Norte. Más de uno Madrid Norte, 100.1 ¡Atención oyente! ¡Por fin ya está aquí! ¡Vuelve la feria del coche de ocasión en Ocasión Plus! La única feria en la que todos los coches tienen descuento de hasta 6.000 euros, solo hasta el día 20 de marzo. ¡Acelera las mejores ofertas web! Ocasión Plus, ahora más cerca que nunca. En Colmenar Viejo, Alcobendas y en ocasiónplus.com. Abierto sábado y domingo. Oye, ¿y tú cómo llamarías lo del próximo 24 al 26 de marzo? Lo llamaría a la cita imprescindible de la industria dental. O sea que lo llamarías IFEMA Madrid, porque llega a Expodental, donde descubrirás toda la tecnología al servicio de los profesionales. Entra en IFEMA.es y descarga tu pase profesional. IFEMA Madrid. Siente la inspiración. ¿Buscas hipoteca o quieres mejorar la que tienes? Métete en Idealista Hipotecas. Ya no tienes que ir de sucursal en sucursal o rellenar mil formularios. Con Idealista puedes buscar hipoteca como buscas piso, viendo todos los bancos a la vez. Entra en Idealista Hipotecas antes de ir a tu banco y después compara. ¡Es gratis! Idealista Hipotecas. ¿Conoces la relación entre cuidar de tu hogar y cuidar de ti? En Murprotec sabemos que cuando eliminamos las humedades de forma definitiva de tu hogar, estamos cuidando de ti y de tu familia. Una vivienda libre de humedades es sana y segura. Llámanos al 930 1130 o accede en murprotec.es. Cuidando de tu hogar, cuidamos de ti. Descubre la nueva web de deportes de San Sebastián de los Reyes. Sancedeporte.es Desde el 14 de marzo tenemos nueva web de deportes en Sanse. Accede a toda la información deportiva en sancedeporte.es Calendarios deportivos, competiciones, clasificaciones, toda la información de los clubes, ofertas y promociones deportivas. Reservas. Todo en sancedeporte.es La nueva web del deporte de San Sebastián de los Reyes. Sancedeporte.es Necesito proteger una maqueta con metacrilato. ¿Tú sabes dónde la puedo encargar? De toda la vida en Resopal. Tienen un taller de piezas a medida donde fabrican lo que necesites. Además puedes encontrar cubetas, bidones, vinilos, plásticos técnicos o todo lo necesario para realizar una mudanza. Resopal. Todos los plásticos. Más información en resopal.com o en el 91327 0414. Es natural. Es natural que te guste. Arroz en caja. Arroces de origen con recetas clásicas y atrevidas. Llena tu mesa de calidad entrando en www.arrozencaja.com y verás que tenemos un arroz para ti. Madrid Norte 100.1 Más de uno. Madrid Norte. Onda Cero. Ferci Auto. Concesionario de Opel en Colmenar. Del que todo el mundo habla, patrocina el tráfico. Vamos a ver cómo se encuentra la carretera a esta hora de la jorrada de lunes lluvioso. En la DGT está esperándonos ya Patricia Arriaga. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenos días. A esta hora se normaliza ya el tráfico en la red de carreteras madrileñas en cuanto a retenciones. Pero mucha precaución porque el tiempo sigue sin acompañar. Lluvia generalizada en muchos puntos de la comunidad. Así que les pedimos especial precaución al volante. También en la zona norte, en la nieve a esta hora, está afectando a la red secundaria. Queda prohibido el paso a camiones y articulados en la M604 a su paso por Rascafría en el puerto de Montaña de Cotos. Y transitable, pero con mucha, mucha precaución, en la M601 a su paso por Navacerrada. ¿Te has preguntado cómo es conducir un vehículo eléctrico? En Opel te lo ponemos fácil. Y por eso te llevamos a casa el Opel eléctrico que quieras para que lo pruebes. Reserva fecha en pruebaopel.com y vive definitivamente una experiencia eléctrica. Opel. Tecnología alemana pensada para ti. Consulta condiciones y disponibilidad en tu zona. Opel Ferciauto. Te esperamos en nuestras instalaciones en Colmenar Viejo y Collado Villalba. Y del tráfico al tiempo, en la Agencia Estatal de Meteorología está Luz Cepeda. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. La barrasca Celia afectando a la Comunidad de Madrid. Durante la tarde seguiremos con lluvias generalizadas, chubascos e incluso alguna tormenta. Precipitaciones que pueden ir acompañadas de barro por la presencia de polvo atmosférico. La cota de nieve subirá 2.000 metros y las precipitaciones serán más fuertes y persistentes en la sierra, donde se pueden llegar a acumular en 12 horas más de 40 litros por metro cuadrado. Las temperaturas bajan con máxima de 11 grados en la capital. Mañana martes las temperaturas subirán llegando a los 19 grados en la capital. 19 también en Aranjuez, 17 en Navacerrada, 18 en Getáfico y Collado Villalba y 21 en Móstoles y Alcalá de Henares. El martes con tiempo más estable, con nubes medias y altas, y por la mañana todavía podríamos tener alguna lluvia débil o chubasco disperso. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. Ferretería Ferayu, nuestro experto en suministros industriales, viricolaje, decoración, homenaje y jardín, nos ofrece la Noticia del Día. Noticia del Día que nos iba a hablar de un accidente de tráfico que se ha ocasionado este fin de semana tras el impacto de un turismo contra un árbol en Alcobendas y dejando a una persona herida en estrado grave. Según ha informado Emergencias 112 Comunidad de Madrid, un hombre de 31 años se ha salido de la calzada en el kilómetro 1 de la M110 impactando contra un árbol. Los bomberos han podido sacar al hombre del vehículo donde se había quedado atrapado y que ha sido atendido por el Suma 112. Se le ha trasladado al hospital Ramón y Cajal con pronóstico grave, con un traumatismo cráneoencefálico. La policía local de Alcobendas investiga las causas de lo sucedido. Déjate asesorar por auténticos profesionales. En Ferretería Ferayu encontrarás todo lo que necesitas en suministros industriales, bricolaje, decoración, menaje y jardín. Rapidez y calidad a tu servicio. Venta a profesionales, entidades y particulares. Servicio de entrega a domicilio. Ferayu. Visítanos en Colmenar Viejo Calle Mosquilona 36 y en Polígono La Mina Calle Prado de las Banderillas 24. Tienda online con precios exclusivos. Ferayu.com El próximo 1 de abril, el SERMAS incorporará a su plantilla el 40% de los actuales contratos COVID, mientras que el sindicato SACSE Madrid reclamaba que lo fuese el 100%. Marta Rivas es enfermera y portavoz de SACSE Madrid. El próximo 30 de marzo, los enfermeros y fisioterapeutas nos concentraremos frente a la sede de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid. Exigimos soluciones para evitar que nuestros hospitales, centros de salud, se sigan deteriorando. El 1 de abril, el SERMAS incorporará tan solo el 40% de contratos a su plantilla, cuando desde SACSE Madrid hemos exigido el 100%. Enfermeros y fisioterapeutas somos imprescindibles para el cuidado de los madrileños. Y mientras tanto, la Plataforma Sanidad Pública Zona Norte solicita una reunión urgente a los portavoces de grupos parlamentarios de la Asamblea de Madrid. No es la primera vez que solicitan reunirse con los grupos parlamentarios de esta Asamblea, pero sí la que hacen esta petición a portavoces de los mismos grupos. Entienden que son ellos quienes deben recoger las demandas ciudadanas y trasladarlas al Pleno de la Asamblea, para que el gobierno de Isabel Díaz Ayuso, dicen, tenga que ejecutarlas de una vez. Además, la Plataforma Sanidad Pública Zona Norte ha decidido, con la colaboración de asociaciones de vecinos y vecinas de SACSE, convocar una nueva concentración ante el Servicio de Urgencias de Atención Primaria SUAP de la Avenida de España. Será el 24 de marzo a las 6 de la tarde. Y seguimos hablando de concentraciones porque PSOE y GANEMOS en Colmenar Viejo han convocado una nueva manifestación por la reapertura de urgencias en esta localidad. Será el 25 de marzo a las 6 de la tarde, cuando se cumplen dos años del cierre de este servicio. Escuchamos al portavoz de GANEMOS Colmenar, Carlos Gómez. El de Colmenar atendió a más de 19.000, lo que equivale a un 37% de la población de Colmenar. Que las urgencias en Colmenar lleven cerradas dos años por decisión de la señora Ayuso y sin que el alcalde haga nada por remediarlo, ha hecho que miles de personas se tengan que desplazar a otros centros sanitarios, colapsando las urgencias hospitalarias o las urgencias de municipios más pequeños, o quedándose en casa, con lo que puede suponer esta decisión para su salud. El portavoz de GANEMOS hacía referencia a datos que señalan que en 2019 hubo servicios de urgencias de atención primaria que en toda la comunidad atendieron a más de 775.000 personas. Por su parte, Paloma Amaroñas, portavoz de los socialistas, considera que es una gran injusticia la prolongación de este cierre. Es claramente un maltrato institucional al municipio de Colmenar viejo y un desprecio total por la salud de sus vecinos, que unido a la dejadez del alcalde del Partido Popular y su equipo de gobierno, continúan sin dar una solución definitiva para la reapertura inmediata de las urgencias. Desde hace dos años, el alcalde de Colmenar no se ha atrevido a enfrentarse a la señora Ayuso y defender los intereses de todo Colmenar viejo, exigiendo la reapertura inmediata y sin condiciones de nuestro servicio de urgencias. La concentración está convocada el día 25 de marzo a las 6 de la tarde. Comenzará en el Centro de Salud Norte y finalizará en el Centro de Salud Sur. A la convocatoria se han sumado también comisiones obreras y UGT, así como la plataforma por la Escuela Pública. Colmenar viejo aporta 18.000 euros a la Asociación Pablo Ugarte para Niños Ucranianos con Cáncer. Según el Consistorio, ya se está tramitando el convenio por el que se otorgará una subvención directa a la Asociación Pablo Ugarte para contribuir al proyecto que ponen en marcha junto a la Sociedad Española de Hematología y Oncología Pedriática de Traslado y Recepción de Niños Ucranianos con Cáncer. Y también en Colmenar Viejo, les recordamos que se celebra esta semana las fiestas en honor a San José. Vuelve tras el parón, provocado por la pandemia, una de las fiestas tradicionales más importantes del municipio. Habrá rastrillo de jueves a domingo. El viernes 18 a las 8 de la tarde, concierto de la Coral El Canto bajo la dirección de Fernando Cobo con zartuela y música popular. El sábado, 19 festividades de San José, misa en honor a San José a las 10 y media y también concurso de tortillas, tartas y bizcochos en el rastrillo. También habrá barbacoa solidaria el sábado, cuya recaudación irá destinada a la acción social de la parroquia. Y el día 19 será la procesión del santo a partir de la 1 y el domingo 20, paella popular y limonada gratuitas para los asistentes. Nos vamos ahora hasta Alcovendas, donde el Ayuntamiento destina 100.000 euros a las adaptaciones en viviendas de personas mayores. El Ayuntamiento va a destinar este coste al acondicionamiento, reforma o adaptación de las viviendas, siempre con el límite máximo de 2.000 euros por solicitud. Las personas beneficiarias serán mayores de 70 años, empadronadas como mínimo un año, o pensionistas menores de 70 con grado reconocido de dependencia o que tengan solicitada la valoración de dependencia seis meses antes de la fecha de la convocatoria. La convocatoria que ya está disponible, los tablones de todos los centros municipales de personas mayores, donde se puede recoger la solicitud o bien descargarla en la web municipal. Nos movemos ahora hasta San Sebastián de los Reyes, donde la campaña de ayuda humanitaria para refugiados de Ucrania finalizará este próximo 16 de marzo. El consistorio Sansero señala que se han recogido miles de kilos de ayuda humanitaria en los puntos de recogida municipales gracias a aportaciones de vecinos, centros educativos y empresas de Sanse. La despensa municipal ha coordinado y recepcionado todos los productos. Recordamos, todavía hay tiempo, hasta el día 16. Y también en San Sebastián de los Reyes y Ciudad Independiente propone la creación de campus tecnológicos para los veranos de la ciudad. Carmen Palacios es concejal de este partido en San Sebastián de los Reyes. Esta propuesta se une a la que ya hicimos en años anteriores de ampliar la oferta de verano con actividades, campus y talleres culturales y artísticos. El verano consideramos que es un momento estupendo para compensar las deficiencias educativas a través del juego, el ocio y potenciar nuevas inquietudes en niños y jóvenes. Esperemos que el resto de partidos apoyen la propuesta de Izquierda Independiente. Y en San Sebastián de los Reyes el Servicio de Atención a la Ciudadanía atendió a unas 26.000 personas y realizó 40.000 trámites en 2021. Las consultas más comunes, trámites de padrón y petición de certificados de empadronamiento, información general, registros de entrada y envíos de documentación a otras administraciones. Alejandra Muñagorri es concejal de Servicios Generales de Sanse. Hemos cerrado 2021 con unos datos muy positivos que evidencian las mejoras en la eficacia del SAC. La mejora de los espacios junto a la modernización de los sistemas nos han permitido atender a más de 25.700 vecinos con un tiempo medio de espera de 3 minutos y medio, más de 40.000 trámites y 63.000 registros de salida. Por otro lado, la concejal anuncia que durante este 2022 las instalaciones del Servicio de Atención Ciudadana serán objeto de reforma para hacerlo más amigable y funcional. Durante las mismas, con una inversión de 446.000 euros, la atención física se trasladará al Centro Municipal de Formación Ocupacional Marcelino Camacho, en la avenida Ramón y Cajal. Y nos vamos ahora hasta Manzanares el Real, donde se presenta su programa enérgico municipal el 19 de marzo. El Área de Medio Ambiente y Transición Ecológica presentará el proyecto Manza Energía. Entre sus principales objetivos, el abaratamiento de la factura de la luz y combatir la emergencia climática a través de una comunidad vecinal de energía de Manzanares el Real. De ella hablamos hace algunas semanas con Fernando Román, concejal de Medio Ambiente. Una comunidad vecinal de energía, por resumirlo mucho y simplificarlo mucho, viene a ser un grupo de gente, cuando digo gente digo hogares, digo locales comerciales, etcétera, que se junta para generar su propia energía, consumir esa energía, compartir la energía y en definitiva hacerlo no buscando grandes beneficios financieros, beneficios económicos, por supuesto, pero también sociales y medioambientales. Este sábado 19 de marzo será cuando se conocerá con mayor detalle todos los aspectos que rodean a este programa pionero y que también incluye la dinamización del plan Manza 50-50, iniciativa que acompaña al profesorado y alumnado del Colegio Público Virgen de Peña para reducir, Peña Sacra, para reducir sus consumos energéticos. Además, reinvierte el 50% del ahorro en mejoras de eficiencia energética de este centro y el otro 50% en lo que decidan democráticamente todos los alumnos. Esa presentación será este sábado 19 de marzo a las 12 del mediodía en la Sala El Rodaje. Comienza la semana con una sonrisa. Sanitas Dental Alcobendas patrocina la buena noticia de la semana. Un encuentro vecinal tratará la seguridad en el entorno escolar en Algete. Será este miércoles 16 de marzo a las 7 y cuarto en el Salón de Plenos de la Escuela Municipal de Música y Danza de Algete y en ella se informará sobre el trabajo de las nuevas unidades de la Policía Local de esta localidad, agente tutor y policía comunitaria, centrándose especialmente en las actuaciones y el trabajo en el entorno escolar. Como decimos, será este miércoles 16 a las 7 y cuarto en el Salón de Plenos de la Escuela Municipal de Música y Danza. En Sanitas Dental Alcobendas cuidamos de la sonrisa de toda la familia con los mejores profesionales y las técnicas más avanzadas. Somos tu mejor elección de la zona norte, seas o no cliente de Sanitas. Este mes, aprovéchate de nuestras condiciones especiales en ortodoncia. Sanitas Dental Alcobendas, 91-484-06-56. Paseo de la Chopera 2, junto a la Menina. Se nota cuando llevas una sonrisa sanita. Y ahora, en Onda Cero Madrid Norte, por gentileza de Cocibañi, el número premiado ayer en el sorteo de la 11. Ayer, domingo 13 de marzo, el número premiado en el sorteo de la 11 fue el 87.615-87615, la serie el número 3. ¿Estás pensando en cambiar la cocina? Cociban. ¿Estás pensando en cambiar el baño? Cociban. ¿Cualquier reforma en general en tu casa o en tu trabajo? Cociban. Pague en 12 meses sin intereses o financiado hasta 60 meses. Cociban. Estamos en la calle Libertad 59 de Alcobendas. Teléfono 91-661-5592. Onda Cero Madrid Norte 100.1. Tandem Perfecto. Si quieres resultados distintos para tu negocio, no hagas siempre lo mismo. Ofrecemos soluciones de marketing digital para pymes, marcas y autónomos. SEO y posicionamiento web. Redes sociales, campañas de publicidad online, diseño web. No te sientas solo con tu marketing online. Toma acción y formemos un Tandem Perfecto. Haremos que tu negocio sea visible. Contáctanos en el teléfono 666-2589-24 o visita nuestra web TandemPerfecto.com. Odeon Multicines Tres Cantos, tu cine de confianza. Ven a disfrutar los estrenos a un precio especial. Por solo 10 euros tienes tu entrada y tu combo de palomitas y bebida. Odeon Multicines Tres Cantos. Es natural, es natural que te guste. Arroz en caja, arroces de origen con recetas clásicas y atrevidas. Llena tu mesa de calidad entrando en www.arrozencaja.com y verás que tenemos un arroz para ti. Clínica Nerim pone todas sus especialidades a tu servicio en la clínica y de forma ambulatoria. Psicología, neuropsicología, logopedia, terapia ocupacional. Clínica Nerim. Estamos en Calle Trueno, número 3, en Colmenar Viejo. www.nerim.es La moda es mucho más que cambiarse, es cambiar. Esta primavera cambia tu forma de ver las cosas y de disfrutarlas, porque todo cambio empieza en ti. Colores, diseñadores, marcas, es primavera. Si cambias tú, cambia todo. Te esperamos. Plaza Norte 2, La Cúpula de Madrid, Carretera de Burgos, salidas 17 y 19. Más de uno. Madrid Norte. Sonia Crespo, Onda Cero. La asociación FinSol da clases de apoyo escolar a familias de Tres Cantos y Colmenar Viejo que no pueden sufragar estos gastos. Alrededor de 40 niños y niñas que acuden a esas clases y que en su mayoría son hijos de inmigrantes o de familias monoparentales con escasos recursos económicos. Mejorar sus conocimientos para poder enfrentarse al paso al instituto es el principal objetivo de estas clases de apoyo escolar en las que comienzan por hacer los deberes del día. Fransua Congosto estuvo en una de esas clases que comienza así como escuchamos. Buenas tardes chicos, ¿qué tal? Bien. Me alegro. ¿Qué tal la semana? ¿Qué? 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 Pues esta iniciativa de la asociación FinSol tiene como ayudar a niños y niñas entre 6 y 12 años a hacer los deberes. En estos momentos ayudan a unos 40 niños en Tres Cantos, Colmenar Viejo, de unas 18 nacionalidades diferentes, la mayor parte latinoamericanos o de la Europa del Este. Emanuel Suárez es miembro de FinSol. Niños y niñas, sobre todo inmigrantes, aunque tengan la nacionalidad española y tal, también hay españoles, pero que en sus casas no pueden hacer los deberes porque o no saben las madres, sobre todo, hay muchas, digamos, parentales, o no tienen dinero para pagar un puesto particular, y además que vienen de América, sobre todo América Latina, pues muy pegados en el currículo escolar, es decir, con niveles muy desiguales, etc. Por otra parte, al ser la mayoría inmigrante, fijaros lo importante que es que estos chicos sean referentes para los que vayan a venir de nuevo, porque están llegando, están llegando continuamente, ahora de Venezuela sobre todo. Y es que los progenitores de la mayor parte de estos chicos y chicas no pueden ayudarles, ya que, por ejemplo, no saben inglés y tampoco pueden pagar esas clases particulares necesarias para poder ayudarles. Los maestros que participan, alrededor de 20 adultos, son la mayor parte jubilados, pero también estudiantes de magisterio que quieren ayudar a las familias a darle un futuro mejor a sus hijos. María Teresa es una de las profesoras que se sumó a las clases en octubre. Sí que veo una necesidad bastante fuerte de apoyo, sobre todo que tiene muchas asignaturas en inglés y sus conocimientos de inglés, pues a veces son un poco débiles, vamos a decir, entonces necesitan apoyo, porque una cosa es una clase de inglés y otra cosa es tener naturales en inglés, sociales en inglés, que son materias específicas. Entonces, sí, necesitan ayuda para entender aquello que están estudiando. Y, bueno, pues el hecho de estar ahí, o yo, pues mañana otra persona, ayudándoles, qué significa esto, qué es lo otro, digo, bueno, pues vamos a entenderlo primero en español y luego lo vemos en inglés, por ejemplo. Y luego es muy gratificante. Los niños son muy agradecidos. Compartir con ellos un mundo es siempre muy interesante. Además, también se realizan otras actividades más lúdicas, como por ejemplo leer libros o declamar poesía en español. También hay un recreo en medio de las dos horas. José Antonio es otro de los monitores y lleva cinco años en FinSol. Nuestra labor consiste en, sobre todo, en reforzarles en las materias donde están más flujos. Tenemos también como una especie de libros que les damos para que formen su propia biblioteca, donde les decimos que se lean, les decimos que nos digan los personajes, que nos hagan un resumen del libro y lo están bastante haciendo bien. También, para quitarles la vergüenza, tenemos 18 nacionalidades. Todos se llevamos muy bien y, sobre todo, hacemos poesía. Se aprende una poesía, le sacamos aquí y, durante la clase, para quitarles la vergüenza y que retengan la memoria, las asignaturas. Les explicamos en la pizarra lo más importante, el máximo o el mínimo, las divisiones que nos saben, en fin, todo lo que podamos ayudarles en ese sentido. No es el colegio, porque nada más que les reforzamos. Tenemos un recreo también para que se puedan desfogar un poco, porque ya es suficiente, llevan ocho horas por la mañana para meterles más horas aquí. Entonces, más o menos, pues jugamos, pero primero son los deberes. Los primeros son los deberes, cuando vienen, lo primero que hacemos. Y luego les damos un pequeño de inglés básico, lo mínimo, para que vayan cogiendo un poco de soltura. El principal campo de acción hace unos años de esta Asociación Integración y Solidaridad FinSol ha sido el acogimiento temporal en verano de niños refugiados de la guerra en Chechenia. Otra guerra también iniciada por el gobierno ruso. Tatiana, vecina de Colmenar procedente de Guayaquil, Ecuador, explica cuando detectó que su hija tenía dificultades en el colegio y decidió apuntarla. Dice estar contenta con el nivel de conocimientos que ha alcanzado su hija. Mi presupuesto no me da para clases particulares. Hay muchos niños extranjeros que necesitan clases, el inglés es muy fuerte, lo captan mucho, pero bueno, aquí los profesores tienen mucha paciencia, son muy amables, están siempre pendientes de los niños, de que si necesitan alguna ayuda, siempre están allí. Y la verdad que todo eso se agradece. Que tienen paciencia con los niños, porque al salir de clase vienen revueltos. Pero siempre están allí al rajatabla y la verdad que me gusta mucho. A mí, más que todo, yo estoy muy contenta con las clases porque veo un supero de mi hija. Por su parte, Antonio Sánchez es otro de los monitores y explica que el apoyo escolar se coordina con los profesores de los estudiantes, de manera que pueden ver en qué asignaturas van más flojos. Algunos de ellos, pues la verdad es que les cuesta mucho. Algunos tienen problemas con la lengua, porque son críos que han venido hace poco de sus países. Los que vienen de Sudamérica, pues con la lengua es menor, pero todo y así, hay diferencias importantes en la lengua y sobre todo en la formación que traen ellos. O sea, vienen con una formación, pues mucho más sencilla, mucho más elemental que la que se hace aquí en España. Y claro, pues eso es lo que hace que se descuelgue. Entonces nuestra intención es que eso no ocurra. Estamos asesorados con los profesores de los colegios, que nos envían a los alumnos, con una nota, que ya las tenemos tipificadas, en las cuales te dicen las asignaturas en las que van más flojos siempre. ¿Cuáles son las asignaturas que siempre van más flojos? Pues los huesos, matemáticas, lengua y el inglés en este caso. Deberes, juegos y merienda, ya que también desde la asociación FinSol se les ofrecen fruta y galletas a los niños. Madrid Norte 100.1 Cuando estás diseñado para no dejar pasar una oportunidad, todo lo que se presente, entra dentro de tus planes. Nuevo Toyota Yaris Cross Electric Hybrid. El nuevo referente de los suburbanos, diseñado para lo que te propongas. Toyota. Liderando el cambio. Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Ersa Motor en Colmenar Viejo, Alcobendas y en la calle Alberto Alcocer de Madrid. Llega el evento Super Things a Gran Plaza 2. Del 18 de marzo al 3 de abril, disfruta de una exposición increíble. Diviértete en la zona de juego los viernes por la tarde y fines de semana. Conoce a uno de los personajes en el Meet & Greet y posa en el Photo Opportunity. Te esperan los Super Things en Gran Plaza 2 Majada Onda. M50 Salidas 79 y 83 Busca un colegio que ofrezca a sus hijos grandes oportunidades de futuro. Casby International American School en Tres Cantos. Un proyecto educativo internacional, reconocido por las mejores universidades del mundo. Plan de estudios americano, inmersión lingüística y programa de bachillerato internacional desde los tres años. Distinguido entre los 50 mejores colegios de España por la revista Forbes. Casby International American School. La mejor educación internacional a su alcance. Solicite su entrevista en www.casbytrescantos.es Más de uno. Madrid Norte. Sonia Crespo. Onda Cero. Llegamos a la una en punto de la tarde. Tiempo para la información nacional e internacional y enseguida más cosas aquí en la zona norte. En concreto, educación, porque vamos a tener al director del Área Territorial Norte de Educación, a José Carlos Fernández. Hasta ahora. Es la una de la tarde, mediodía en Canarias. Noticias en Onda Cero. Buenas tardes. Les avanzamos algunos de los asuntos de los que hablaremos con detalle a partir de las 12. Noticias en Noticias Mediodía en esta jornada número 19 de la invasión rusa de Ucrania. Con la cuarta ronda de negociaciones en marcha y sin avances. Con la tensión en aumento por los bombardeos junto a la frontera con Polonia, cada vez más cerca de territorio OTAN. Y con el éxodo de refugiados que sigue en aumento. Son ya, según ACNUR, más de 2.800.000 personas las que han abandonado su país, dejando atrás toda una vida. Escucharemos a partir de las 2 de la tarde algunos de los muchos testimonios de aquellos que van llegando a nuestro país con apenas una maleta. Y de quienes les ayudan a encajar el primer golpe de realidad. Voluntarios, trabajadores sociales, abogados, psicólogas como Carolina Flores. Que esta mañana recordaba en más de uno que además de la acogida de urgencia, hay que trabajar por ofrecerles un futuro y una vida aquí. Y me gustaría hacer un llamado de atención a las personas que se están ofreciendo a acoger a personas llegadas de Ucrania. Que tengan muy en cuenta que no solamente son unos días, que no solamente son en este tiempo puntuales. Y que son personas muy fuertes, resilientes, pero que también tenemos que trabajar por su autonomía. Mujeres fuertes que llegan perdidas con sus hijos pequeños al centro de acogida y recepción de Pozuelo de Alarcón en Madrid. Como María, que se ha reencontrado con su madre, que vive en España desde hace años y que no tiene ni palabras para explicar cómo se siente. Es muy difícil decir ahora cómo me siento porque antes vivimos bien, teníamos nuestra casa y lo hemos perdido todo. Ahora estamos cinco personas en la misma habitación. Es que para mí me resulta muy difícil hablar de esto un poco. Millones de personas siguen abandonando su país. Otras muchas han quedado atrapadas en ciudades como Mariupol. El alto representante de la Unión Europea, Josep Burrell, acaba de confirmar que solo en ese enclave han sido asesinados 2.400 civiles. Corresponsal comunitario Jacobo de Regoyos. El alto representante acusa de crueldad a Moscú. Dice que no es ya que deja a los habitantes de Mariupol sin calefacción o comida, sino sin agua. Y puedes vivir sin calefacción, pero no sin agua. Más de 2.400 civiles han muerto ya en Mariupol desde que comenzó el asedio. Son actos barbáricos de Putin, ha subrayado Burrell. Les contaremos a partir de las dos el encuentro que mantienen en Roma el consejero de Seguridad de Estados Unidos y el portavoz de Exteriores de China, que ha negado que Rusia le haya pedido apoyo militar y económico, como asegura Washington. Estados Unidos ha estado difundiendo desinformación contra China en lo que respecta a Ucrania, con intenciones siniestras. Nuestra posición es clara y consistente. Siempre hemos jugado un rol constructivo, llamando a la paz y promoviendo las negociaciones. Es obligado que todas las partes practiquen la contención y desescalen las tensiones. Y repasaremos las consecuencias económicas en Europa con impacto directo en el precio de la energía y con el debate de fondo que se instala con fuerza la posibilidad de bajar impuestos, la rebaja fiscal apuntada el fin de semana por el presidente Sánchez, y los cambios que se adopten en Europa para desacoplar el precio de la luz y del gas. José Manuel Álvarez, el ministro de Exteriores, ha hablado hoy de un nuevo orden económico. Y evidentemente, evidentemente tenemos que diseñar también un nuevo orden económico. Un nuevo orden económico en Europa que nos tiene que hacer repensar la Unión Europea. Hay huelga de transportistas. La patronal del sector no secunda la protesta, que es minoritaria, pero los convocantes están haciendo mucho ruido. Hay colapso en La Palma con sus camiones esta mañana, también en la zona franca de Barcelona, en el puerto de Tarragona, o en el de La Coruña, y allí está junto a los transportistas Alberto Gómez Barros. En la entrada del puerto de La Coruña hay unos 100 piquetes que están informando en todo momento a los camioneros que entran o salen con pescado. Eso sí, sobre las 12 del mediodía vivemos el momento de mayor tensión con un camionero que quería emprender viaje rumbo a Madrid. Otros han dado la vuelta en medio de los aplausos de los piquetes. También hay aquí mucha policía que de momento no ha tenido que intervenir. A partir de las 12 estaremos también pendientes de Celia, la borrasca que barre hoy toda la península y que se ceba especialmente con el Mediterráneo y Andalucía. Redacción en Málaga, Dani Villalba. Borrasca Celia que se deja notar en toda la provincia de Málaga en una situación de alerta hídrica, de momento sin grandes incidencias, aunque la lluvia se hace sentir desde anoche en diferentes puntos de la provincia. Lo más llamativo, los casi 90 litros por metro cuadrado recogidos en el entorno del río Turón, en el municipio de Ardales. Los avisos meteorológicos se han tornado de color rojo a naranja en las comarcas de Sol, Guadalhorce y Málaga Capital y se extienden hasta las 3 de la tarde. La previsión de EMET es que siga lloviendo, al menos hasta el próximo jueves. Pues en 55 minutos les vamos a contar toda la actualidad de esta jornada, lunes 14 de marzo. Elena Gijón, a las 2, Noticias Mediodía. El tren de Radio Estadio también se pone en marcha este lunes. Con dos billetes, el del título y el de la permanencia, que se ponen a la venta en Sonmox. El líder de la Liga, tras su brillante clasificación europea, visita un equipo metido de lleno en la lucha por la permanencia. Mallorca, Real Madrid. Este lunes, desde las 8 y media de la tarde, súbete al tren de Radio Estadio, con Edu García. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. Oye, ¿y tú cómo llamarías lo del próximo 24 al 26 de marzo? Lo llamaría a la cita imprescindible de la industria dental. O sea que lo llamarías IFEMA Madrid, porque llega a Expodental, donde descubrirás toda la tecnología al servicio de los profesionales. Entra en IFEMA.es y descarga tu pase profesional. IFEMA Madrid. Siente la inspiración. ¿Buscas hipoteca o quieres mejorar la que tienes? Métete en Idealista Hipotecas. En Idealista Hipotecas negociamos con todos los bancos y sabemos cuál se ajusta a cada persona. Te conseguimos condiciones que no te darán si vas por tu cuenta. Entra en Idealista Hipotecas antes de ir a tu banco y después compara. Es gratis. Idealista Hipotecas. Porque a nadie le gusta pasar frío. No, yo es que ya me he acostumbrado y yo no puedo ya pasar. Los gasolios BP de alto rendimiento se queman de forma más completa. Yo antes tenía un montón de cepas y ahora tengo un montón de gasoil. Madrid Gasoil. 91 854 0183. Con la garantía de BP y gasolio Sánchez y Murcia. Descubre la nueva web de deportes de San Sebastián de los Reyes. Sancedeporte.es Desde el 14 de marzo tenemos nueva web de deportes en Sanse. Accede a toda la información deportiva en sancedeporte.es Calendarios deportivos, competiciones, clasificaciones, toda la información de los clubes, ofertas y promociones deportivas, reservas. Todo en sancedeporte.es La nueva web del deporte de San Sebastián de los Reyes. Sancedeporte.es ¡Atención oyente! Por fin ya está aquí. Vuelve la feria del coche de ocasión en Ocasión Plus. La única feria en la que todos los coches tienen descuento de hasta 6.000 euros. Solo hasta el día 20 de marzo. ¡Acelera las mejores ofertas web! Ocasión Plus, ahora más cerca que nunca. En Colmenar Viejo, Alcoventas y en OcasiónPlus.com Abierto sábado y domingo. ¡Llamé y me trajeron mi gasol! 91-854-0183 Con la garantía de BP y Gasolio Sánchez y Murcia. Onda Cero Madrid Norte 100.1 Son ocho minutos sobre la una de la tarde desde el lunes 14 de marzo. Ya está por nuestros estudios el director de Área Territorial Norte de Educación, José Carlos Fernández. Con quien trataremos muchos temas. Lo más urgente, cómo se está preparando toda el área de educación para dar acogida a esos niños refugiados a los que hay que escolarizar. Hay que tratar de hacerles lo más leve posible esa acogida en nuestro París. ¿Cómo se prepara todo? Se lo vamos a preguntar, pero también le preguntaremos por temas concretos de nuestra zona, como el Colegio Héroes de 2 de Mayo o ese Colegio Chozas de la Sierra, en el que hace algunas semanas conocíamos que había un grupo de mamás que pedían sustituir unas barandillas por poder suponer un riesgo para los piques. Hablaremos de todo ello con José Carlos Fernández. También nos iremos hasta San Sebastián de los Reyes, donde hoy se presenta una nueva web sancedeporte.es, que recoge toda la información sobre los deportes en la ciudad. Fransua Congosto nos va a dar todos los detalles. En la Iberozona abriremos bien las orejas, porque hoy uno de sus biólogos nos hablará de los cantos de anfibios que podemos escuchar en el entorno de nuestra zona, por ejemplo, en Tres Cantos. Y son muchas las familias que, empujadas por la solidaridad, se están mostrando abiertas a acoger refugiados llegados de Ucrania. Con Amelia Zamora, psicóloga del Servicio de Apoyo a Servicios Sociales de la Empresa Municipal de Servicios de Tres Cantos, hoy queremos dar algunas claves que hagan más fácil la convivencia en estas situaciones. Hasta las dos es nuestro plan. Hasta las dos esta es la información local y comarcal. Más de uno Madrid Norte. Onda Cero Madrid Norte 100.1 Camiseta, camisa, pantalón, bermudas, flores, rayas, botas de agua, lentejuelas... En el estreno de las nuevas instalaciones Select de Batimber no hay dress code. Lo que sí que hay son muchos Volvo de ocasión. Te esperamos en el nuevo concesionario Batimber en la calle San Rafael 2, en el polígono industrial de Alcobendas. Ven como tú quieras y encuentra tu Volvo. Participa en Eco Kids, una iniciativa del centro comercial El Ventanal de la Sierra, para concienciar sobre la importancia del reciclaje, especialmente entre los más pequeños. Del 7 de marzo al 6 de abril se realizan varios talleres de reciclaje en el centro comercial y una sana competición entre colegios de recogida de plásticos. Infórmate en elventanaldelasierra.es y redes sociales. Eco Kids, por la educación y el reciclaje. ¿Llamé? ¿Y me trajeron migas hoy? No te vayas de viaje sin pasar por el pasaje. Ofrecemos el mejor menú del día en Tres Cantos. Además disponemos de una amplia carta de deliciosas sugerencias del chef. Estamos en el sector oficios 29 en Tres Cantos. Aquí te sentirás muy a gusto y recibirás el mejor trato por parte de nuestros profesionales. Amplia carta de cervezas del mundo y artesanales. El que viene al pasaje sabe bien lo que hace. Ven a conocer Active Jump, el mejor centro de ocio de la zona norte de Madrid. Lo tienes en el centro comercial Ciudad Tres Cantos. Interactívate en nuestro trampolín park. Disfruta saltando en nuestras camas. Forma parte de un videojuego único en España con nuestros Ballow Jump y comparte en vídeo en tus redes sociales. Tenemos un trampolín park para los más pequeños y zona de restauración. Cumpleaños, fiestas de empresas, celebraciones para adultos. La mejor diversión para todas las edades. En Colmenar Viejo, centro comercial El Portachuelo. Visita nuestros establecimientos especializados. Encontrarás todo lo que necesitas a los mejores precios. Y un supermercado Iber. Ven al centro comercial El Portachuelo. La mejor manera de realizar tus compras. Parking gratuito. Nortaxi es la emisora local de taxis en Alcobendas, San Sebastián de los Reyes y urbanizaciones de la A1, Las Tablas y San Chinarro. Préstamos servicios a particulares y empresas. Facturación mensual a empresas. Utiliza la aplicación y calcula el precio del viaje. Podrás ver quién te viene a recoger y lo que tarda. Puedes pagar con cualquier tipo de tarjeta o Bizum. Recogidas en aeropuerto y estaciones. Nortaxi.com. Tu taxi de confianza. Días buscando el coche ideal. Viendo comparativas y viajes para estrenarlo. Cuando lo único que necesitas es sentir esa chispa. Disfruta ahora de tu nuevo Peugeot Serie Limitada Style. Con renting todo incluido y 2.000 euros de equipamiento. Condiciones en peugeot.es. Eso. Compruébalo en Motor Tres Cantos. Avenida de los Artesanos 42. Polígono Industrial Tres Cantos. Restaurante El Torreón del Pardo. Situado en la colina más alta del Bosque del Pardo. Con más de 50 años de experiencia. La mejor calidad al mejor precio. Consulta nuestros menús especiales. Tanto familiares como de empresa. Y nuestro menú ejecutivo. De lunes a viernes. Gran variedad de salones, jardines y terrazas acondicionadas. Con gran aparcamiento. En un entorno privilegiado. Restaurante El Torreón del Pardo. Carretera del Cristo sin Número. El Pardo. Madrid. Reservas 91-376-0777. Basta ya de goteras y humedades. Imper Home. Especialistas en sistemas de impermeabilización. Te ofrecemos soluciones para todo tipo de filtraciones y humedades. En obra nueva, rehabilitaciones, cubiertas transitables o no. Piscinas, estanques, aljibes en cubierta. Imper Home.es. Te asesoramos sin compromiso. Contacta con nosotros. Imper Home.es. Teléfono 685-5277-92. Trabajamos en toda España. Bye, bye, humedades. Si estás desempleado y quieres aprender una nueva profesión, EFA El Llano te ofrece gratis el curso para obtener el Certificado de Profesionalidad de Nivel 2 de Operación de Sistemas Informáticos. Información en el teléfono 949-850075 o en www.efa-medio-centro.org. Curso financiado por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y el Ministerio de Educación y Formación Profesional. No esperes más. Comienzo del curso en marzo. EFA El Llano, en Humanes de Mohernando. Teléfono 949-850075. Descubre la nueva web de deportes de San Sebastián de los Reyes. Sancedeporte.es Desde el 14 de marzo tenemos nueva web de deportes en Sanse. Accede a toda la información deportiva en sancedeporte.es Calendarios deportivos, competiciones, clasificaciones, toda la información de los clubes, ofertas y promociones deportivas. Reservas. Todo en sancedeporte.es La nueva web del deporte de San Sebastián de los Reyes. sancedeporte.es Más de uno. Madrid Norte. Sonia Crespo. 1 a 15 minutos. Como venimos contando, hoy contamos con la presencia aquí en el estudio del director de área territorial norte de educación, que es José Carlos Fernández. Aquí le damos la bienvenida. José Carlos Fernández, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenido. Muy buenas tardes, Sonia. Encantado de estar otro día más con vosotros. Encantados de charlar sobre muchos temas interesantes que tenemos sobre la mesa. Decía yo en la presentación, uno de los más urgentes, la llegada de niños de Ucrania, niños refugiados, a los que se les espera ya, en muchas ocasiones ya han llegado, algunos incluso en la Comunidad de Madrid. Y en el ámbito de la educación, ¿cómo se está preparando su integración en la sociedad y su escolarización? Que supongo que es determinante también para ello. Pues mira, Sonia, en este momento para el Gobierno de la Comunidad de Madrid es fundamental este aspecto y el consejero de Educación contactó con todo su equipo para generar un dispositivo de emergencia hace unos días y ya están puestas todas las medidas que debemos implementar. Te diré que lo primero, tenemos 77.000 plazas disponibles para todos estos niños que están llegando ahora mismo de esta barbarie y en la zona norte tenemos unas 4.505 plazas ahora mismo para ello. Estos niños deben pasar, las familias que los acogen deben saber que deben pasar por el servicio de atención a la escolarización, porque es allí donde de alguna forma se va a organizar para hacerlo de una forma correcta. Lo primero que tenemos que ver es que los centros que acojan a estos niños, los centros educativos, tengan los recursos necesarios para atenderlos correctamente. Se analizará también todos aquellos que necesitan aula de enlace, porque tenemos que tener en cuenta que estos niños, muchos de ellos, tendrán dificultades con el idioma, como es lógico. Y también es muy importante asesorar a los centros educativos para que conozcan que estos niños vienen con beca, beca de libros, lógicamente beca de comedor, beca de transporte, todo aquello que necesiten para que se incorporen al sistema educativo de la manera más normal posible, viendo la situación tan horrible de la que vienen. Te diré que la semana pasada ya se incorporaron unos 68 alumnos al sistema educativo, además de los que ya estuvieran durante los meses anteriores en 27 centros educativos de la región. Y también es importante que tanto los centros educativos como las familias conozcan la existencia del equipo de traductores de la Comunidad de Madrid que está disposición de los centros educativos para cualquier trámite que tengan que realizar ahora mismo estos alumnos. Muy interesante eso, porque claro, el idioma es la primera barrera con la que se encuentran. Hablaba el director de esas aulas enlace. ¿Cómo funciona? ¿Cómo es esa figura? Pues mira, las aulas enlace de Comunidad de Madrid funcionan en centros públicos, tanto en colegios como en institutos, y empiezan a funcionar más o menos cuando los alumnos llegan a tercero de primaria, porque en esa primera escolarización de los años iniciales, pues lo cierto es que están los niños en momentos iniciales del idioma. Esas aulas tenemos ahora mismo varias en funcionamiento, en Alcobendas, en La Cabrera, en San Sebastián de los Reyes, y ahora mismo existen vacantes en ellas. Pero no obstante, estamos analizando ya si en alguna de ellas tenemos que generar nuevas plazas, ya sea en los centros en los que están actualmente, o en centros donde ahora mismo no existen aulas de enlace, y se enviaría un profesor de español para que estos alumnos aprendan lo primero, la lengua castellana, y posteriormente ya se puedan incorporar de manera progresiva a un aula convencional. Bueno, pues como decimos, esperando esa llegada y también hacerse lo más fácil posible, porque si hablábamos de la barrera del idioma, también esa mochila que traen del trauma de lo vivido, pues también habrá que trabajar con ello. Efectivamente, Sonia. Lo más importante es ver de dónde están viniendo estos niños, la situación tan horrible que están viviendo, y la sociedad española y la madrileña va a estar aquí para echarles una mano a ellos y a sus familias. Hace unas semanas conocíamos un anuncio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, de Isabel Díaz Ayuso, hablando de ese nuevo programa de gratuidad de la escolarización de 0 a 3 años. Posteriormente conocíamos, por ejemplo, que aquí en la zona norte se va a llevar a cabo en el colegio Gabriel y Galán, en Alcobendas, y también en el colegio de Tres Cantos, Antonio Osuna. ¿Por qué ese programa de gratuidad de 0 a 3? ¿Qué aporta? Pues mira, muy importante, Sonia. La presidenta de la Comunidad de Madrid se ha puesto en marcha una estrategia de natalidad en nuestra región que tendrá que abordar diferentes líneas en cada una de las consejerías. En el caso de la Consejería de Educación, lo que nos proponemos es generar unas 5.400 nuevas plazas para aquellos alumnos que lo necesiten porque por conciliación familiar sus familias lo necesiten. El año que viene, el objetivo de la consejería es poner a disposición de las familias 2.000 nuevas plazas educativas de 0 a 3 años y se va a hacer en diferentes centros de la localidad. 46 CEIP van a ponerlo en funcionamiento en 22 localidades diferentes. Y en el caso de la zona norte, se ha analizado qué centros están disponibles ahora mismo para poner en funcionamiento este programa y lo desean. Y bueno, han sido varios los centros que se han puesto en contacto con la Dirección Territorial para ponerlo en marcha pero este año lo vamos a poner en marcha en el Colegio Antonio Osuna de Tres Cantos y en el Colegio Gabriel Galán de Alcovendas, como bien decías. Lo primero que vamos a analizar, Sonia, como no puede ser de otra forma, es las infraestructuras de estos centros, ver las actuaciones que tenemos que llevar a cabo y, lógicamente, también la compra de todo el equipamiento necesario. Las dos comunidades educativas las he visitado recientemente, están muy ilusionadas con este proyecto y desde la Consejería de Educación ya se están poniendo todas las medidas en marcha para que el 1 de septiembre empiecen estas nuevas aulas de 0 a 3 años también en colegios públicos. Claro, porque una de las principales críticas que surgieron a este anuncio fue que, claro, que había de acá adoptar las instalaciones. Es igual ahora mismo las instalaciones de centros públicos a partir de 4 años que algunas que dan cavidades de los 0 años a esos pequeños bebés. Ese es un poco el paso que hay que dar antes de poder abrirlo. Efectivamente, pero este programa ha sido bien analizado previamente, hace meses ya, desde las direcciones generales competentes y lo que está claro es que se va a poner en funcionamiento, uno, en aquellos centros en los que tengamos infraestructura suficiente para ponerlo y dos, donde se puedan hacer también las obras, las actuaciones, que sea preciso. Y en este caso nos encontramos con dos centros que están en óptimas condiciones para llevar a cabo este programa. Hablando de obras, un tema recurrente por el que le hemos preguntado cada vez que ha venido aquí al estudio, porque, bueno, ha mantenido en vilo a los padres de este centro, aquí en Colmenar Viejo, es el Colegio Héroes del 2 de mayo, que nos gustaría saber cuál es la situación actual, porque sí sabemos que la semana pasada tuvo la visita de la Consejería de Educación y queríamos saber, bueno, en qué momento se encuentra este centro después de que en repetidas ocasiones se haya ido postergando la finalización de las obras. El Colegio Héroes del 2 de mayo, como bien dices, está ahora mismo en su última fase de realización, ahora vamos a construir el polideportivo, el comedor, aulas y espacios deportivos. Como bien comentaba Sonia, lo primero que tenemos que poner en valor es el agradecimiento a las familias, porque sí que es verdad que ha sido un centro educativo que nos hemos encontrado con diferentes circunstancias. Hemos tenido graves dificultades con el terreno en un momento dado, que hicieron que se paralizaran las obras. Posteriormente también tuvimos un abandono de una de las empresas con las que trabajaba la consejería, porque esto a veces ocurre en el campo de la administración pública, y nos hemos encontrado con esas situaciones. Por lo tanto, de antemano, agradecer a las familias del Colegio Héroes del 2 de mayo la paciencia en estas situaciones que hemos ido viviendo. En este momento el colegio está construyéndose esa última fase, como te digo, y es previsible que esté construida en los próximos meses, cuando comience el curso en septiembre, tendremos los espacios necesarios para la escolarización de los alumnos que ahora mismo están escolarizados en el Héroes 2 de mayo. Y bueno, pues ya quedaría absolutamente finalizado el centro. También tenemos que ver, Sonia, que nos encontramos dentro de un programa muy ambicioso de nuevas infraestructuras de la Consejería de Educación. Fíjate, en la zona norte estamos construyendo el Héroes 2 de mayo en Colmenar Viejo, en Tres Cantos se está construyendo el Instituto Montserrat Caballé, en Alcobendas se está construyendo en este momento el Instituto también Gloria Fuertes, en San Sebastián de los Reyes el Colegio Tempranales, de lo que también hemos estado hablando en otras ocasiones, y se van a continuar con ampliaciones. Estamos ahora mismo trabajando para ampliar en los próximos meses el Colegio de Buitrago de los Hoyes. Otros colegios como el del Verrocco, que también va a tener alguna ampliación. Valdetorres del Jarama también se va a hacer una ampliación del Aulario. En definitiva, sí que es verdad que dentro de un programa tan ambicioso de nuevas infraestructuras, en ocasiones nos podemos encontrar con problemas con las empresas constructoras, o problemas derivados de las obras, pero sí que yo creo que es importante poner en valor el importante trabajo de nuevas infraestructuras que está haciendo la Consejería en estos años. Hablamos de construcción, de grandes obras, pero bajamos un poco y vamos al detalle. Hace también algunas semanas, en un colegio de Soto del Real, en concreto el Chozas de la Sierra, un grupo de madres denunció que una de las barandillas que daban acceso al patio podía registrar algo de riesgo, ya que incluso una niña había caído y se había hecho una brecha con el perfil de una de estas barandillas, y se solicitaba que se sustituyeran. También ha habido ahí como una polémica acerca de quién es la competencia de cambiar esa serie de barandillas. No sé si saben qué situación se encuentra ese incidente y, bueno, aclarar de quién es la competencia. Pues muy importante. Lo primero, sea de quién sea la competencia, sí que debemos decir a las madres de los alumnos del colegio que aquí estamos las administraciones públicas para resolver los problemas y que, en definitiva, tenemos que ponernos a trabajar para resolverlo, lo que fue también lo que le comenté a la alcaldesa cuando la llamé para tratar el asunto. Pero es importante ver de qué es competencia cada cosa. Mira, Sonia, el tema de los institutos de la Comunidad de Madrid está construido en terrenos de la Comunidad de Madrid y son de titularidad de la Comunidad de Madrid, un instituto. Pero en el caso de los colegios, la inmensa mayoría de los colegios de la región están construidos en terreno del ayuntamiento y son de titularidad del ayuntamiento. Por lo tanto, la Comunidad de Madrid construye el colegio, igual que en otras ocasiones construye una biblioteca o cualquier otra infraestructura, y esa infraestructura es del ayuntamiento. Y es importante esto porque si bajamos directamente a la ley, porque yo creo que no podemos estar mareando la pérdiz con ciertos temas importantes, en la ley de bases de régimen local, reconocen en el artículo 25 claramente que son los ayuntamientos, cuando tienen un edificio de titularidad suya, como es el colegio, los que tienen que hacer la conservación, la vigilancia, el mantenimiento. No obstante, sí que te voy a decir también que en cualquier momento que un ayuntamiento necesite colaboración, como así hacemos, pues aquí está la Comunidad de Madrid para echarles una mano. No solamente la Consejería de Educación. La Consejería de Educación, por ejemplo, en Soto del Real se habló con el ayuntamiento y hemos reformado, sin ser nuestra competencia, pero en esa colaboración y en esa financiación que se hace a los colegios de la región, se ha reformado íntegramente el pabellón de infantil del colegio de Soto del Real, del otro colegio, del colegio Virgen del Rosario, y el comedor también. Y eso lo ha hecho la Comunidad de Madrid por un acuerdo con el ayuntamiento. O también se pueden poner en contacto los ayuntamientos con la Consejería de Administración Local y ahí están los programas de inversión regional, donde perfectamente pueden solicitar ayudas para hacer arreglos. Es un debate que a mí sí que me gustaría que superáramos cuanto antes, porque es muy importante al final ofrecer lo mejor a los ciudadanos. Y si nos vamos a los colegios de Colmenar Viejo o de Tres Cantos, por poner un ejemplo, veremos cómo sus ayuntamientos hacen ese tipo de mejoras, ya no hablemos de una barandilla, sino incluso de construcciones mucho más importantes. El ayuntamiento de Tres Cantos, como bien sabes, recientemente reformó íntegramente el Carmen Hernández Watch y ahí la Consejería de Educación solamente ha participado en la parte del equipamiento y de aquello que el ayuntamiento nos ha solicitado. Pero lo ha hecho el ayuntamiento. Y como bien saben nuestros oyentes, un ayuntamiento no podría hacer nada si no fuera de su competencia, porque legalmente el secretario municipal no le permitiría, se trataría de una competencia impropia. Entonces, en definitiva, Sonia, es competencia directa del ayuntamiento, si bien es cierto que si en algún caso se necesita la colaboración de la Consejería de Educación o de la de Administración local, pues aquí estamos para echar una mano a todos los ayuntamientos de la región, como así hacemos. ¿Y el que le posee su competencia, tiene conocimiento, sabe, si se han sustituido esas barandillas finalmente? Pues hablé con la alcaldesa. Sí, hablé con la alcaldesa y estuvimos tratando el tema y me confirmó que ya había mandado a una persona a hacer presupuesto de la instalación y que la iban a sustituir ellos. Y porque, como te digo, lo pueden hacer y lo deben hacer porque la ley de bases lo reconoce. Pero no obstante, nos emplazamos a una posterior reunión para analizar ese centro y el resto de centros de Soto para posibles colaboraciones con la Comunidad de Madrid. Me quedan pocos minutitos, pero no quería que pasase por aquí el director de área territorial sin tratar un tema que seguro que a muchos de nuestros oyentes opositores les interesa y son las plazas, tanto en primaria como en secundaria y especial, educación especial, que se van a ofertar en la Comunidad de Madrid. ¿Qué número, qué podemos darles de información a todos ellos? Sí, pues lo primero, animar a todo el mundo que ahora mismo está pensando en opositar, porque es un buen momento. Fíjate, van a salir 2.761 plazas para profesores de instituto y 2.737 plazas para maestros de colegios de todas las especialidades. Es un buen momento y la Consejería de Educación año a año va haciendo nuevas convocatorias. El año que viene, este año, en el mes de junio, vamos a tener las plazas de maestro en la Comunidad de Madrid. En la zona norte se hace la especialidad de pedagogía terapéutica, pero bueno, es simplemente una anécdota, porque en las diferentes direcciones territoriales se desarrollan cada una de las especialidades y sí que animar a todo el mundo que en este momento se encuentra en disposición de hacer las oposiciones a que lo haga, porque no hay trabajo más bello que el de la educación. Pues seguro que tienen bien apuntada esa fecha y van contando los días todos aquellos que vayan a optar a una de esas plazas de maestro en la Comunidad de Madrid. José Carlos Fernández, director de Diario Territorial Norte de Educación, muchísimas gracias por haber venido, como siempre que le requerimos aquí para tratar todos los temas que tienen que ver con educación en la zona norte. Muchas gracias y cuando quiera. Siempre a vos estaré a disposición. Muchas gracias. Hasta pronto. Onda Cero Madrid Norte 100.1 Del campo a tu mesa, Sabores Sierra de Madrid. La excelencia de la calidad en el embutido. 100% artesano, 100% de Madrid. Fabricación propia. Exquisitos embutidos artesanales de ternera, ciervo, corzo, jabalí y cerdo ibérico. Todos sin gluten. Visita nuestra tienda online saboressierrademadrid.com En Sabores Sierra de Madrid somos pioneros en la elaboración de embutidos con carne de ternera de la Sierra de Guadarrama. Del campo a tu mesa, Sabores Sierra de Madrid. Colegio Los Avetos en Manzanares el Real. De 0 a 16 años. Concertado desde los 3 años. Es integrador, de calidad, dinamizador, abierto al cambio, innovación pedagógica y tecnológica que educa desde los valores. Formamos personas únicas e irrepetibles. Proyectos de aprendizaje que fomentan la cultura de pensamiento. Colegio Los Avetos en Manzanares el Real. Más información en el 91 853 9660. O en www.colegiolosabetos.com ¿Te has preguntado cómo es conducir un vehículo eléctrico? En Opel te lo ponemos fácil. Y por eso te llevamos a casa el Opel eléctrico que quieras para que lo pruebes. Reserva fecha en pruebaopel.com y vive definitivamente una experiencia eléctrica. Opel. Tecnología alemana pensada para ti. Consulta condiciones y disponibilidad en tu zona. Opel Ferciauto. Te esperamos en nuestras instalaciones en Colmenar Viejo y Collado Villalba. Ferayu.com Todo lo que necesitas en suministros industriales, bricolaje, jardín, menaje y decoración. Ferayu.com Venta a profesionales, entidades y particulares. Servicio de entrega a domicilio. Ferretería Ferayu en Colmenar Viejo. Calle Mosquilona 36. Y en Polígono La Mina, Calle Prado de las Banderillas, número 24. Ferayu.com Precios exclusivos en web. Bodega Caraval. Los vinos más premiados de Extremadura directos a tu casa. Entra en nuestra web y descubre nuestras promociones. 25% de descuento en tu primera compra. Entra en caraval.es. Recuerda, Caraval con B de buen vino. Más de uno. Madrid Norte. Sonia Crespo. Onda Cero. Una treinta y tres minutos. Cómo me gusta el siguiente espacio que nos proponen los biólogos de la Asociación Iberozoa. Hoy, en este espacio, en la Iberozona, abrimos mucho las orejas para escuchar lo que nos cuenta la naturaleza. Antonio Martín, biólogo de Iberozoa. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Sonia. Tenía ganas de entrar en este programa y de hablar de estos bichos. Bueno, además creo que hoy estamos en un día de los que les gustan a estos bichos, ¿no? Sí, sí. Es un buen día para entrar en contexto porque ahora con las lluvias de finales del invierno, estos animales que normalmente suelen estar enterrados detectan la humedad y la temperatura. Entonces, como que activan una serie de mecanismos hormonales que le hacen salir a reproducirse, básicamente. Es la época de los anfibios. La época de los anfibios de la que viene a hablarnos hoy Antonio Martín. Y además, bueno, pues con una serie de características, ¿no? Muy peculiares y particulares. Sí, eso es. Básicamente, bueno, esta época consiste en que cientos de individuos salen de su escondite, van a las charcas, hacen auténticos coros nocturnos, ponen sus huevos en el agua. Es un frenesí reproductivo que justo además aquí en Tres Cantos y en general en Madrid Norte tenemos el privilegio de disfrutar todas las primaveras, pero muchas veces pasa desapercibido. Claro. Pues bueno, hoy vamos a poner el ojo en ese proceso reproductivo de los anfibios y además de los que podemos disfrutar aquí en la zona norte. En concreto ya sabéis que hablamos de Tres Cantos donde trabaja mucho en la concienciación y divulgación de la biología de la fauna y flora, la asociación Iberozoa. Vamos a decir que más o menos desde ahora y hasta finales de mayo. Sí, más o menos. Realmente siempre y cuando acompañe el agua y la temperatura es cuando ellos van a estar activos. Claro, a lo mejor pasan desapercibidos porque ocurre con los anfibios algo que también hemos hablado con otros animales. Y es que, bueno, pues como que no nos resultan tan agradables como otros animales. Sí, suelen ser muy desconocidos y sobre todo muy desfavorecidos por la sociedad, pero es algo muy justificado que voy a tratar de resumir muy rápido, pero básicamente por cuatro razones. ¿Por qué? La primera es que no son ni peligrosos ni agresivos. Es verdad que tienen veneno, pero a menos de que te pongas a chuparlos concienciadamente otro tipo de malas prácticas no te van a hacer ninguno nada de daño, ni intoxican el agua, ni nada de eso. O sea, son solo sustancias antimicrobianas que tienen mal sabor, no te van a intoxicar. No chupar sapos, por favor. No lo hagamos. Son eslabones, o sea, que no son peligrosos básicamente. Son eslabones fundamentales de los ecosistemas, porque además de comer insectos y otro tipo de animales que podríamos considerar plagas, también son depredados por búhos, pequeños carnívoros. Digamos que su presencia en el ecosistema regula la cadena trófica en las dos direcciones, por eso es importante que estén. Bueno, eso sería una razón también de ponerles en valor. ¿Cuál más? Pues luego es que en investigación son especies clave para predecir, por ejemplo, fenómenos asociados al cambio climático o incluso en medicina, como ya hemos hablado con el gallipato, para la regeneración de extremidades, que son especies modelo para el ser humano. Es verdad, que mira si se investiga, ¿no? Cómo pueden, bueno, pues eso, reproducir de nuevo extremidades que han perdido, de las que ya hemos hablado en este espacio. También son de gran biodiversidad. Sí, aquí en España tenemos la suerte de tener mucha biodiversidad de anfibios y reptiles, y yo siempre digo lo mismo. Siempre nos enorgullecemos de conservar catedrales y edificios de cientos de años, patrimonio histórico. ¿Por qué no conservamos nuestras especies, que son patrimonio natural y han evolucionado durante millones de años? Eso es cierto. Todo esto vosotros lo contáis en distintas actividades que hacéis, ¿no? De divulgación científica. Creo que habéis hecho una de gincana, que es muy divertida y que quiero que me cuentes un poco en qué ha consistido. Sí, pues básicamente esta gincana de anfibios la hacemos con los niños y cada juego es una especie. Entonces, para jugar, tienen que aprender la biología de una especie. Por ejemplo, en el caso del tritón pigmeo, algo muy característico es que esconde los huevos en la charca y doblando las hojas. Entonces, ellos tienen que hacer lo mismo con pelotas de tenis, escondiendo sus huevos. Con el gallipato, como ya explicamos, saca las costillas y, por ejemplo, juegan al tulipán, al de tulip. Pues igual, pero sacando las costillas. Entonces, hacemos varios similes y hoy quería traer un juego también para la radio, pero en este caso, pues, auditivo, ¿no? Sobre... Claro. A ver si adivinamos los cantos de los anfibios que vamos a poner a continuación. Venga, pues te parece que escuchemos el primero de ellos. Venga, vamos a por ello. Vamos con él. Este seguramente os suene a la mayoría. Sí. Es bastante reconocible, ¿no? Y además que en cuanto lo escuchamos decimos, ay, esto es algún tipo de rana que está croando, ¿no? Sí, efectivamente. Es la rana común, que es la que estamos más acostumbrados por dos cosas. Primero, porque soporta ambientes un poco más degradados, como charcas urbanas y sitios donde solemos verlas. Y segundo, porque es sobre todo diurna. El resto de anfibios suelen ser nocturnos para conservar mejor su humedad. Pero esta se suele ver de día. Ah, claro. Y normalmente son nocturnos para eso, para una mejor humedad y porque también tiene la piel como muy delicada, ¿no? Para estar por ahí fuera durante el día. Sobre todo muy delicada. Ten en cuenta que respiran también por la piel, no solo por los pulmones. Bueno, pues eso era la rana común. Y no se sorprende, claro, Sonia, que tú dices, ah, si lo escuchamos dimos rana. Es que hay algunos que no parecen ranas, ¿eh? Vamos a escuchar el siguiente, a ver si también lo identifican. Bueno, este es bastante estridente y bastante reconocible. A ver si sabes cuál es. A ver, yo lo sé porque me lo has dicho tú, Antonio. Me ha pasado el nombre de los que vamos a escuchar. Pero si no, yo te tengo que decir que yo no sabría decirlo. Me recuerda a los típicos juguetitos estos que tienen los niños, que hacen como el sonido, ¿no? Parece un poco eso también. Pues sí, es verdad. La verdad que sí, no lo había pensado. ¿Y cuál es? Dímelo. El sapo corredor. Estamos viendo ahí en una foto además con una lombriz ahí de medio lado. Vale, el sapo corredor es este que estábamos escuchando. Sí, es el que representa todo este frenesí reproductivo y de esto que hablamos en San Valentín, de que a veces los anfíos hacen orgías y tal. Pues este es lo que lo representa. Es más loco. Porque básicamente es capaz de poner huevos incluso en cunetas y rodadas de vehículos, ya ni siquiera en charcas. O sea, hasta ese punto llega a estar de frenético en la época de reproducción. Donde pilla, ¿no? Y dice, ¿aquí hay un poquito de agua? Pues aquí. Sí, eso es, básicamente. Lo que pasa es que esto hay veces que deja como una imagen un poco triste, ¿no? También luego. Sí, pero al final es su ciclo de vida. O sea, en su ciclo de vida está la muerte y la vida en masa, por así decirlo. O sea, cuando sale bien salen miles de individuos, cuando no se mueren. Estos son los reanacuajos negros que solemos ver en los caminos que se suelen estar secando. Claro, porque si lo hacen, imagínense, en la rodada de un coche, dejar esos huevos, bueno, pues aunque eclosionen y podamos ver esos reanacuajos, pues muchas veces estos no sobreviven. Bien, ese sería el sapo corredor. Vamos a escuchar el siguiente sonido. Ah, este ya no está tan claro, ¿eh? Que sea ni siquiera una rana o un sapo, no. No está tan claro. Parece incluso un pájaro. A mí me recuerda a un pájaro. Sí, este no es tan estridente. Y tienes que ir muy atento a los arroyos de noche para escucharlo. El otro se puede ir desde kilómetros, pero este no. Me dice el técnico, te lo tengo que apuntar, me dice el técnico que parece... Antonio, me dice mi técnico que parece un caniche. Óxate, que tenemos el oído un poco educado aquí. Bueno, sapo común. Me encantan los símiles que hacéis, porque jamás se me habrían ocurrido. O sea, aquí dejamos... Idea no tenemos, pero creatividad muchísima, Antonio. Dime alguna cosita de los sapos comunes. Pues de este destaca sobre todo su memoria. O sea, es capaz de memorizar el camino de vuelta a la charca o al arroyo desde 2-5 kilómetros de distancia. Lo cual para un anfibio es muchísimo. Pero por desgracia, por eso, es el que más sufre de atropellos. Porque cuando de repente construyen una carretera en mitad de este transecto, al final se producen mortalidades en masa que he llegado a verse. Se pueden ver en el sureste de Madrid o en otras zonas que las carreteras se convierten en picadillos de carne. O sea, literalmente los coches pueden patinar de la cantidad de bichos que hay muertos en un solo tramo. Claro. Y es que, bueno, eso también está haciendo que por desgracia sea el sapo común, pero cada vez menos común. Sí, eso entre otras cosas. De hecho, bueno, hay un proyecto que se llama Proyecto SAFE, que es del ministerio, y está intentando contabilizar los atropellos. Pero bueno, de esto hablaremos otro día porque quiero traeros al que está llevando este tema, al que se llama Carlos, para que os hable de él. Porque es un proyecto muy chulo que podéis participar y ayudar a contabilizar estas pérdidas. Ah, pues nos lo apuntamos, ¿eh? Nos lo apuntamos. Y ahora vamos a escuchar al siguiente invitado que tenemos hoy. ¿Y esto que escuchamos, Antonio? Pues esta es mi tocalla, es la ranita de San Antonio. ¿Sí? Es una ranita verde, muy bonita, es arborícola, que es muy curioso, como trepa por los juncos. Y bueno, yo lo comparo siempre con la berrea del ciervo, pero en este caso es primaveral en vez de en otoño. Es que realmente se oye desde kilómetros y es un espectáculo sonoro que tiene hasta coros dentro. O sea, hay como machos directores y tiene sus dinámicas dentro del coro. O sea, es una locura. Qué chulada, ¿eh? Sí que nos paramos a pensarlo y nos paramos a disfrutarlo y vemos cosas tan curiosas como ellas, como estas. Pero también, no solamente lo que escuchamos, sino lo que a lo mejor percibimos aún menos porque incluso se hace por debajo del agua. Como el que vamos a escuchar ahora. Vamos a escucharlo. Bueno, aquí realmente se han escuchado dos. Pero vamos al que no es un pitido, sino el otro. Ah, vale, vale. El pitido es el último. Vale, vale. Entonces escuchamos, nos centramos el que no es un pitido, que el otro me parece un sonar. El que no es el sonar, ¿quién es? Es el sapo de espuelas. ¿Sapo de espuelas? Bueno, se le llama así porque las patas traseras tienen unas estructuras que le permiten cavar túneles de hasta un metro para pasar entrado el invierno o el verano. Como si fueran espuelas de los caballos. Sí. Y bueno, de hecho, sus renacuajos, vamos, son tan grandes que a veces pueden llegar al tamaño de pelotas de golf. ¿En serio? Como pelotas de golf los renacuajos. Bueno, pues este es el sapo de espuelas. Y ahora vamos a centrarnos en el otro. Vamos a escuchar el último sonido que nos tenía preparado hoy Antonio. Bueno, en este hay trampa porque he cogido el audio de un vídeo de un divulgador que se llama bichando.net que justo en este vídeo lo que está haciendo es reclamarlo. Entonces se le oye a él y luego se le oye al sapo. Ah, qué curioso. Es un reclamo que hace él y la respuesta del sapo. Curioso. ¿De qué sapo? El sapo partero. Lo de él ya hablamos en otro programa también, que es uno de los padrazos del reino animal. Porque en este caso los machos son los que llevan los huevos a cuestas durante tres semanas. O sea, no dejan los huevos en el agua, sino que pueden soportar la tierra firme. Por lo cual tiene que estar cuidándolos hasta que eclosionan. Entonces suelta los huevos como un paquete en el río y eclosionan y ya está. Es un vídeo muy parecido a eso, a un sonar o a un autillo, que es un búho pequeñito que seguro que habéis escuchado. Sí, sí. Si están en la Sierra Norte seguro que han escuchado alguna vez el autillo. Que es uno de los sonidos que acompañan el verano en la sierra. Bueno, pues oye, hemos hablado mucho más de estos anfibios. Que además, bueno, pues hay que dedicarles atención. No solamente escucha, sino también atención porque se encuentran en una situación delicada. ¿Verdad, Antonio? Sí, totalmente. De hecho, son el grupo de vertebrados más amenazado a nivel mundial. Aquí se está revisando actualmente su estado de amenaza, pero no pinta nada bien. Y es necesario concienciar, pues eso, como estamos haciendo hoy, por ejemplo. Lo primero para conservar es conocer. Nosotros hacemos este tipo de iniciativas con niños en la radio y también incluso con vídeos en YouTube o hasta proyectos de investigación que estamos llevando a cabo en tres cantos, siguiendo las poblaciones del Parque Norte. Y, bueno, también vosotros está en manos de la población general. El valorarlos, lo primero, pues, tened en cuenta que si os movéis de noche cuando llueve, tened mucho cuidado por las carreteras porque realmente no se ven y mueren cientos y cientos atropellados. O sea, que simplemente disminuye un poquito la velocidad también por tu propia seguridad. Y lo segundo es que si te gusta estar en contacto con la naturaleza, no los toques ni los muevas de sitio porque, ríete tú del COVID, los anfibios tienen las enfermedades, unas mortalidades por enfermedades tremendas. De hecho, en Holanda se llega a perder hasta el 95% de ellos por enfermedades infecciosas que les hemos transmitido a nosotros. Pues hay que estar muy atento a todo ello, como lo estaremos también ya estas noches, hasta finales de mayo. Ya saben, pongan oído a la noche en muchos de los casos porque la mayoría son nocturnos y escucharán esos cantos de ranas y sapos que nos han acompañado en el día de hoy. Antonio Martín, biólogo de Iberozoa, muchísimas gracias. Muchas gracias, Sonia. Nos vemos en la próxima. En la próxima nos escuchamos. Adiós. Hasta luego. Viajes para estrenarlo, cuando lo único que necesitas es sentir esa chispa. Disfruta ahora de tu nuevo Peugeot Serie Limitada Style con renting todo incluido y 2.000 euros de equipamiento. Condiciones en Peugeot.es Compruébalo en Motor Tres Cantos, Avenida de los Artesanos 42, Polígono Industrial Tres Cantos. Participa en Eco Kids, una iniciativa del centro comercial El Ventanal de la Sierra para concienciar sobre la importancia del reciclaje, especialmente entre los más pequeños. Del 7 de marzo al 6 de abril se realizan varios talleres de reciclaje en el centro comercial y una sana competición entre colegios de recogida de plásticos. Infórmate en elventanaldelasierra.es y redes sociales. Eco Kids, por la educación y el reciclaje. Busca un colegio que ofrezca a sus hijos grandes oportunidades de futuro. CASB International American School en Tres Cantos, un proyecto educativo internacional reconocido por las mejores universidades del mundo. Plan de estudios americano, inmersión lingüística y programa de bachillerato internacional desde los 3 años. Distinguido entre los 50 mejores colegios de España por la revista Forbes. CASB International American School, la mejor educación internacional a su alcance. Solicite su entrevista en www.casbitrescantos.es Tengo una estufa de peles de Chimedecor, un calor sano, natural y muy económico. Chimedecor, adaptan tu antigua chimenea para calentar toda la casa con tus radiadores. Y son expertos en calderas de leña. Sí, están en Soto del Real, en la calle Torote 12. Apunta al teléfono 91 847 85 92. Y abren también sábados y domingos de 11 a 2. Gestoría López Colmenarejo, más de 40 años de experiencia asesorando empresas y profesionales. Disponemos de área fiscal, laboral, abogados, seguros, administración de fincas, inmobiliaria, área internacional y gestoría administrativa. Compartimos tus inquietudes y apoyamos tus nuevos proyectos. Gestoría López Colmenarejo, en Colmenar Viejo, calle Doctor González Serrano 2. Y en Tres Cantos, calle Viento 12. Parking gratuito. Lópezcolmenarejo.com, tu gestoría de confianza. ¿La promotora donde compraste tu casa te quiere imponer el notario? ¡Que no te engañen! El notario lo eliges tú. Si no tienes un notario de confianza, acude al más cercano de tu municipio. Ya sabes, el que paga, manda. Centro Comercial Ciudad de Tres Cantos. Te regalamos 50 euros para consumir en nuestros locales de restauración. Es muy sencillo y tendrás el descuento directo. Infórmate en nuestra web cc3cantos.com ¡Te esperamos! Cuando estás diseñado para no dejar pasar una oportunidad, todo lo que se presente, entra dentro de tus planes. Un nuevo Toyota Yaris Cross Electric Hybrid. El nuevo referente de los suburbanos, diseñado para lo que te propongas. Toyota. Liderando el cambio. Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Ersa Motor en Colmenar Viejo, Alcobendas y en la calle Alberto Alcocer de Madrid. Llega el evento Super Things a Gran Plaza 2. Del 18 de marzo al 3 de abril, disfruta de una exposición increíble. Diviértete en la zona de juego los viernes por la tarde y fines de semana. Conoce a uno de los personajes en el Meet & Greet y posee en el Photo Opportunity. Te esperan los Super Things en Gran Plaza 2 Majada Onda. M50 salidas 79 y 83. Confía en los verdaderos profesionales. Chime Decor, en la tienda del ahorro energético. Con más de 27 años de experiencia, no vendemos clavos ni azulejos. Solo estufas y casettes de pellets o leña, chimeneas, calderas de biomasa. Confía en los verdaderos profesionales, las mejores marcas y los precios más económicos. Chime Decor, en la calle Torote 12 de Soto del Real. 91 847 8592. Y también abrimos sábados, domingos y festivos de 11 a 2. Buenas Pablo, ponme dos barras integrales rusas y una hogaza australiana de esas, porfa. Tengo pestiños japoneses, ¿te pongo medio para el postre? Lo normal es que el pan de cada día sea de aquí. Tan normal como que tu coche lo sea. Llévate la gama Citroën Made in Spain con impuesto de matriculación de regalo debajo del brazo. Porque el pan y todo sube, pero en tu Citroën no se nota. Condiciones en Citroën.es Álvaro Villacañas, en Tres Cantos Avenida de los Artesanos 22 y en Colmenar Viejo Calle Industrial Estrés Polígono Artesano. Nuevo servicio gratuito en Renault Autofera Alcovendas y San Sebastián de los Reyes. Tasa tu coche con nosotros en dos minutos. Pago en 24 horas. Acércate a la calle Marqués de la Valdavia 111 o pide tu cita llamando al 91-662-4666. 1.52 minutos de este lunes 14 de marzo. Desde hace días venimos hablando de la solidaridad de nuestros vecinos, de nuestros ciudadanos, volcándose con Ucrania. Ya saben que muchos de nuestros ayuntamientos han puesto en marcha pues una recogida de datos de posibles familias que se quieran ofrecer como familias de acogida a los refugiados que previsiblemente llegarán a nuestro país. Pero ¿qué ocurre con esa convivencia? ¿Cómo prepararnos para esa situación? Es algo de lo que queríamos reflexionar con Amelia Zamora, que ya saben es psicóloga del Servicio de Apoyo a Servicios Sociales de la Empresa Municipal de Servicios de Tres Cantos. Amelia Zamora, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal Sonia? Buenas tardes. Pues encantador de charlar unos minutos contigo acerca de esta situación. Lo primero, a mí me gustaría saber, ¿qué deberíamos plantearnos antes de hacer ese ofrecimiento de nuestra casa, de nuestra familia como familia de acogida? Bueno, pues primero yo creo que tiene que haber un cierto contacto con la realidad, ¿no? Porque yo creo que muchas veces ante una tragedia humanitaria como la que estamos viviendo pues tenemos una respuesta que es muy visceral, ¿no? Muy desde el corazón, desde las vísceras. Pero es verdad que si queremos hacer cualquier tipo de apoyo a las personas refugiadas ucranianas tenemos que hacerlo con sensatez y con un pie en la realidad, ¿no? Yo creo que hay que hacer una combinación de corazón y de razón, ¿no? Para que ese proyecto vaya bien. Claro, porque si no luego puede ser, no sé si peor el remedio que la enfermedad se podría decir en esta situación pero bueno, que puede conllevar luego alguna serie de problemas, ¿no? Entonces, plantearnos en serio todo lo que significa ser una familia de acogida qué disponibilidad tenemos, espacios, horarios, momentos, bueno, todo sería algo importante en ese caso. ¿El resultado es positivo? Decidimos que sí, que podemos ayudar de una forma tan maravillosa como es ser familia de acogida dar ese hogar a refugiados que vengan de esa guerra de Ucrania ¿Cómo lo hacemos? Porque supongo que la convivencia, si ya es difícil en muchas ocasiones bueno, pues tener alguna serie de claves nos puede ayudar a que vaya bien encauzada desde el principio. Claro, o sea, yo creo que lo primero que tenemos que tener en cuenta es que cualquier persona que empiece a cohabitar con nosotros va a suponer un cambio drástico de lo que viene a ser nuestra rutina y nuestra dinámica diaria. Entonces, es verdad, como tú bien dices, que es importante que tengamos en cuenta si tenemos condiciones físicas, materiales y también psicológicas porque no siempre estamos en un buen momento personal para poder gestionar una situación así de compleja Entonces, a nivel físico me refiero a que hayan espacios suficientes y delimitados como para que uno pueda ofrecerle un espacio digno y en condiciones materiales dignas y básicas para que esa persona o esa familia pueda sobrevivir un tiempo que además no sabemos cuánto tiempo va a ser que es una de las variables que también tenemos que tener en cuenta muy posiblemente será una situación temporal pero no sabemos de cuánto tiempo estamos hablando no sabemos cuándo van a poder volver a sus casas o si van a poder volver en algún plazo corto o medio y entonces, bueno, pues eso hay que tenerlo en cuenta En cuanto a las variables materiales, también me refiero a la parte económica Si nosotros acogemos a una persona o a una familia eso va a incrementar nuestros gastos de la vida cotidiana Entonces, bueno, eso también lo tenemos que tener en cuenta Es muy posible que, bueno, es posible que se pongan ayudas para las personas que estén acogiendo a refugiados desde Ucrania pero bueno, que no sé cuánto tiempo porque a veces los trámites burocráticos pues llevan lo suyo y entonces, bueno Y luego a nivel psicológico creo que es muy importante que la persona se reconozca a sí misma como que está viviendo un momento estable, tranquilo de su vida y es capaz de asumir un reto como el de, bueno, pues traerse a una persona o a una familia a cohabitar con ella, ¿no? Otro de los factores importantes a tener en cuenta es el idioma y también la cultura, ¿no? Es decir, es verdad que nosotros nos sentimos más cerca de los ucranianos que de otros pueblos que están o han estado sufriendo conflictos bélicos pero aún así yo creo que habrá importantes diferencias culturales con las personas ucranianas y creo que sería interesante que pudiéramos un poco leer, ¿no? Buscar información acerca de las costumbres y, ¿no? Para también estar un poco preparados porque es verdad que a veces hay diferencias culturales que pueden dar lugar a conflictos o malentendidos que nos pueden sentar mal o pueden sentar mal a la otra parte y simplemente es desconocimiento de que a lo mejor ese gesto o esa manera de comportarse o de actuar es propio de su cultura, ¿no? Por ejemplo Entonces, bueno, pues... ¿Y cómo relacionarse? Porque estamos hablando de la situación psicológica nuestra pero también hay que tener en cuenta la situación psicológica de ellos que vienen dejando atrás su casa, su vida saliendo de una guerra extra Esta mañana escuchábamos con Carlos Alsina también una psicóloga de ese centro de recepción de refugiados en el que, bueno, pues aconsejaba mostrarse bueno, pues dispuesto a qué necesitas qué te hace falta más allá de intentar, pues digamos, indagar en cuál ha sido su situación, sus vivencias, etc. que a lo mejor en ese momento, claro, no están preparados para compartirlo, ¿no? Totalmente Hay una realidad y es que cuando las personas estamos sobreviviendo a un acontecimiento traumático que es presente estamos con los mecanismos de defensa activados no estamos viviendo las secuelas de ese hecho sino que estamos sobreviviendo a ese hecho Entonces, estas personas vendrán, ¿no? Seguramente, pues en shock porque realmente ha sido todo como demasiado rápido y estarán como sobreviviendo a lo que les venga Entonces, no es momento para intentar abordar o trabajar las secuelas de esta situación sino más de ayudarles a sobrevivir a ella Entonces, sí que es verdad que, bueno, que yo creo que ahí pues mucho respeto, mucha prudencia y mucho, bueno, espacio, ¿no? Sí También para que las personas puedan sobrevivir de la mejor manera posible a lo que están viviendo Pues Amelia Zamora, me parece muy interesante la reflexión que hemos llevado hoy a cabo para también tratar de prepararnos para esa situación que decimos, si pueden llevarla a cabo pues será un gesto maravilloso Amelia Zamora, psicóloga del Servicio de Apoyos a Servicios Sociales de la Empresa Municipal de Servicios de Tres Cantos Muchísimas gracias una semana más por estar con nosotros Un abrazo Un abrazo enorme Adiós Llegamos a las 2 de la tarde Mañana regresamos con más información local y comarcal Feliz tarde de lunes Son las 2 de la tarde La 1 en Canarias La capacidad de los...